Llevo tiempo imaginándome lo que podríamos hacer Juntos hasta el amanecer, solito a mi cuarto, bebé Mi nana tan chula, carita de princesa, no hay ninguna ¿Cómo tú lo sepas hacer? ¿Qué te parece si lo hacemos? Esto es entre tú y yo, solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Esto es entre tú y yo, solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Ven, no lo pienses, solo disfruta mujer Lo que tú y yo podríamos hacer En un momento de pasión Así que dame un chance Pasarán momentos que con nadie tú tendrás Solo déjate llevar Sé que vas a disfrutar Quiero tus labios probar Cerca de los míos, más buena química habrá No me lo vas a negar Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Yo sé que a ti te gusta mamá Lo que hacemos, lo que queremos Cuando tú quieras nos envolvemos Nos entretenemos Juntos nos perdemos Y aparte volvemos Nos envolvemos Nos entretenemos Juntos nos perdemos Y aparte volvemos Llevo tiempo imaginándome Lo que podríamos hacer Juntos hasta el amanecer Juntos hasta el amanecer Solito a mi cuarto Bebé Mi nana tan chula Carita de princesa No hay ninguna Como tú lo sepa hacer ¿Qué te parece si lo hacemos Esto es entre tú y yo? Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Renal Martínez Renal Martínez Noli No lo pienses, baby A lo prohibido Jajaja Yo I F Music Flaco Natural Yo No lo pienses, baby 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 No lo pienses, baby